La Comuna 5 Soy Pachín Carabalí, un narrador muy berraco, que lo quiere y que lo adora al gran pueblo de Tumaco, con sus barrios, sus veredas y su gente tan querida, con los cuales compartimos lo mejor de nuestras vidas. Y Tumaco para mí sigue siendo un pueblo sano, habitado por personas con mucho valor humano, donde a diario convivimos en paz y tranquilidad, integrados como hermanos, como la más grande amistad. Y no sé por qué razón, de este pueblo tan querido, aseguran que Tumaco es peligroso y temido. Y sin saber la razón, lo señalan de violento, ya que hay personas que somos de muy buenos sentimientos. De que hay problemas los hay, que pueden tener arreglo, cuando nuestros gobernantes piensen más en este pueblo. Y no lo dejen así, solo de patas arriba, sin ayuda cual ninguna, con un barco a la deriva. Y la pobreza ha llevado a que algunos piensen mal, porque sin trabajo viven una vida muy fatal. Con hambre, necesitados, sin esperanza cual ni una, pasando miles de trabajo y con la peor hambruna. En Tumaco no hay trabajo y el desempleo es tenaz, es con inversión social que se construye la paz. Si el gobierno nacional ayudara a nuestra gente, aquí no habría violencia, todo sería diferente. En los barrios marginados hay demasiada pobreza y lo que pasa en Tumaco me duele y me da tristeza. La gran parte de mi gente se rebusca para vivir y es por eso que entre todos tenemos que construir un Tumaco diferente con desarrollo social, sin conflictos ni violencia y que nadie piense mal. Que no digan que en Tumaco hay barrios peligrosos cuando la gente allí vive pero lo más de sabroso. Pues son personas de bien, honestas, trabajadoras, campesinos, pescadores, que aquí nadie los valora. Y por eso en mi Tumaco es urgente y necesario que se ayude de verdad a la gente de estos barrios. A los que de corazón este homenaje les brindo y que conforman el bloque del grandioso Puente del Pindo donde compro mi pescado y la alegría brinco y felicito a la gente de la gran comuna 5 donde vive honestamente el humilde pescador, el obrero, el empleado, nuestro hermano agricultor. Pero a todos estos barrios los señalan de violentos por unos pocos muchachos que están metidos en su cuento. A los cuales los invito a que tomemos conciencia y hagamos que aquí en Tumaco no se hable más de violencia sino de paz, de amistad y concretar este sueño que hará grande socialmente a este pueblo tumaqueño. Y que los inversionistas vengan y creen empresas que con fuentes de trabajo disminuya la pobreza. Y nos pongan a vivir, pero lo más desabroso y que no se diga más que aquí hay barrios peligrosos. Yo soy de la Ciudadela, soy de la Ciudad 2000, soy de Candamo, el obrero, de la Avenida Brasil. Yo soy del Nuevo Milenio, de Iberia, de Unión Victoria, de California, Los Ángeles y con ellos hago historia. Soy del 11 de noviembre, Buenos Aires, Panamá, del Porvenir Viento Libre, de la Playa y de la Paz. Soy de la Avenida Férrea, de la Llega y la Platanera, del Barca, de Humberto Manzi, la Comba y la Calavera. Yo soy del Pedro Arizala, la Nariño, San Martín y yo entro a todos los barrios con los cuentos de Pachín. Desde niño con los castros, quiero mucho al voladero y quiero a toda mi gente con un cariño sincero. Y de la misma manera, la gente me tiene en cuenta, soy de la Comuna 5, pues yo vivo en la 40. Y a todita mi comuna, yo la admiro y la respeto y a la gente le demuestro mi gran cariño y afecto. Hay que seguir trabajando con el sudor de la frente y demostrar que en Tumaco lo que existe es buena gente. Gente buena, gente linda, gente lo más de importante, con los cuales sacaremos a nuestro pueblo adelante. Lo malo es que los gobiernos no quieren a esta región, pues conocen los problemas y no les dan solución. Nuestro pueblo tumaqueño, en lo urbano y lo rural, necesita un gran apoyo del gobierno nacional. Esto es lo que Tumaco realmente necesita, el respaldo del Estado y no simples palabritas. Queremos cosas reales, visibles y contundentes que alibren el gran dolor que padece nuestra gente. Cuando hay fuentes de trabajo, no hay problemas ni violencia y en todos los pueblos reina la más linda convivencia. Pero cuando no hay trabajo, la cosa es desesperante y toca luchar muy duro para salir adelante. No debemos doblegarnos, a pesar de la pobreza, toca seguir trabajando y levantar la cabeza. Y no dejarse llevar por las malas tentaciones, ya que acarrean desgracia y muchas complicaciones. El gobierno nacional ayuda a la gente a medias y es que sale a dar la cara cuando suceden tragedias. De lo contrario, Nanay, el pueblo está echando mal por falta de compromiso del gobierno nacional que no sabe liderar el desarrollo social. Por la paz de mi Tumaco y por mi gente yo brindo para construir un pueblo sabroso y lo más de lindo, con el apoyo de todos y de manera integral, construiremos el pueblo más grande del litoral, sin disputas en los barrios, sin guerra o rivalidad, sin unidos por Tumaco en una sola hermandad. Y escuchen este mensaje de Pachín Carabalí, yo deseo que en Tumaco viva mi gente feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!